A ver, un momento, dadme un segundo. Y así os enseño la casa. ¿Os he enseñado la casa? No, ¿verdad? A ver, dadme un momento. A ver. Si yo quito esto, ya estaría, ¿no? Buah, es que estoy sudando, tío. Holy fuck, man. Mirad mi casa. A ver, os voy a enseñar la casa. Mirad. Este es... Bueno, esta es la cocina. Que la acabáis de ver. Es la cocina. Eso es de una caja de G-Lab, que la tenía ahí del sponsor de hace mucho tiempo. Esto es la cocina. Esto es el baño. O sea, mi casa es literalmente esta puta cocina, que son dos metros cuadrados. Aquí, que tengo más cosas. Tengo, pues, cosas en la cena. Tengo los platos ahora sucios que acabo de ensuciar. Tal, pero solo tengo dos platos. Solo tengo dos platos porque... Porque yo estoy siempre solo, ¿entendéis? Yo nunca estoy con nadie. Entonces, no tengo más platos. Tengo dos platos. Porque así nunca ensucio más de dos platos. O sea, vivo, pues, como lo que soy, como un tío, como un lobo solitario, ¿no? Este es mi baño, que es un baño también muy chiquitito, con una... Obviamente una ducha, pues un puto baño normal. Y, pues, hay papel de fumar porros, listerine, colonia... Y, bueno, pues un baño chiquitito, de dos metros cuadrados. Luego... Este es mi salón, que es un salón chiquitito, con mi tele, con mi toalla ahí colgada de la ducha. Ahí tengo, en el medio del salón tengo, un enchufe, un micrófono y luego, pues, tomate y movidas. O sea, tengo movidas ahí. Tengo una especie de estantería con movidas, simplemente. Luego... Bueno, esto lo tengo todo perdido, la verdad. Bueno, no, no tengo la casa. Lo que pasa es que tengo muchas cosas por ahí. O sea, tengo, pues, cosas. O sea, tengo ahí unas camisetas, tengo, pues, unos pantalones cortos, tengo ahí una mochila, no sé, tengo cosas. O sea, fumo porros, simplemente. Pues como un señor con síndrome de diógenes. Un momento, voy a apagar el aire porque tengo un puto calor. Estoy muriendo de calor. A ver, ¿por dónde íbamos? Bueno, esto es el salón, que básicamente es un salón, pues, chiquitito, con cosas. Y esta es mi sala de fumar por... Mirad la ventana. Mirad la puta ventana, tío. Mirad la ventana. Mirad la ventana. O sea, es patético, tío. Es patético. Con una ventana ahí. Con fisos, tío. Mira, del día. Con una... La movida del día, tío. De entregarme, pues, yo, que sé, una comida que me entregaron. Creo que no es ni de esta casa. Es de otra casa. O sea... Y aquí, pues, mi sala de jugar. Básicamente tres pantallas. La... La bicharraca. La cámara. Nada, dos PCs. Y nada, es un habitáculo muy pequeño. Ya lo veis. O sea, es un... Pues yo qué sé. Son... Pues mirad. Serán cuatro metros cuadrados, tío. Son cuatro metros cuadrados, literalmente. Tengo tres Coca-Colas ahí porque me gusta fumar porros. Y ya está. O sea, no... No tengo más. O sea, no... Es que mi casa es esto. Ah, bueno, claro. Y la... Y la habitación. Esperad que os lo enseño. Ahí está. Y la habitación, que básicamente es una puta cama. Un momento. Básicamente es una puta cama. Que siempre está sin hacer porque fumo porros. Y... Y nada. Un armario. Con la ropa. Y ya está. O sea, es una habitación chiquitita con una... Con una... Me... Me... Eh... Cama de matrimonio. Eh... La que estoy yo sin persona. Claro. Ya sabéis. Las minitas, chicos. Bueno. Eh... Un tío... Pues no sé. Que cocina bien. Rico. Atractivo. Joven. Eh... Pues no sé. Buen jugador. También. Pues... No sé. No sé. No sé por qué no tengo pareja. La verdad. O sea, no sé. Son cosas que pasan. Supongo, ¿no? Y aquí, pues, es donde estoy siempre. Que es mi... Mi... Uy. Espera un momento. Que coloco esto así. Ahí está. Y aquí es donde estoy yo generalmente. Que es mi sofá. Eh... Donde estoy aquí... Eh... Pues masturbándome. Eh... Bueno. De vez en cuando viendo alguna película. Y haciendo cosas. En general. Pero come. Que se te enfriera. Sí, sí. Voy a comer ahora. Voy a comer ahora. Como ahora en dos minutos. Pero no, no voy a comer en stream. Supongo que cerrar el stream me pondré a cenar y luego iré a la raíz. Que tengo raíz a la... Luego en un rato. Oye, por cierto. Tengo... Tengo mucha curiosidad. ¿Cuánta gente hay en el directo? Porque son... Tengo curiosidad por saberlo. Porque no sé si me estará viendo mucha gente o muy poca. Más de 3.000 personas. Están viendo esta puta mierda. Nada. De locos. Completamente de locos, chicos. Completamente de locos. Y... Ah, bueno. Por cierto. No os enseñé mis zapatillas. Bueno. Mis zapatillas son todas las mismas. Básicamente son... Mirad. No colecciono zapatillas ni nada. Pero bueno. Mis zapatillas son... Todas Nike Cortez. O... Esas que son Nike Cortez. Y... Adidas. O sea. Solo visto de la misma forma. Todas mis zapatillas son iguales. Blancas y negras. De Adidas. Y de Nike. O sea. Literalmente ese es mi estilo de vestimenta. O sea. Solo visto de la misma forma. Que es con zapatillas blancas y negras. Pues de Nike y de Adidas. Y llevo vistiendo así desde... Pues no sé desde hace cuánto. Pero desde hace muchísimo tiempo. O sea. Siempre he visto igual. La verdad. O sea. Tengo un muy poco... Muy poco sentido de la moda. O un muy poco sentido de... De la vestimenta. O lo que sea. Pero... A ver. Yo creo que he visto bien. Pero... No tengo mucha variedad. No hago mucha variedad. Como streamer. Chicos. Como streamer. No hago mucha variedad. Pues como... Como... Persona que se viste y calza. Tampoco. Sin más. El armario de la habitación. ¿Para qué lo tienes? Tienes todo afuera. No es gracioso. ¿Vale? Te callas. Eh... Es verdad. Lo tengo todo afuera. Es que no tengo... No tengo... No tengo nada para colgar la ropa. O sea. La ropa la tengo... La cuelgo... Pues... En las estanterías. Y luego no la recojo. O sea. Realmente vivo como un indigente. La realidad es que vivo como un indigente. O sea. Es cierto. Vivo como un indigente. Chicos. O sea. No puedo... No puedo negarlo. Es que no puedo negarlo porque lo estáis viendo. Y encima pago 700 euros. O sea. Vivo en Madrid. Vivo en Delicias. Y... Pago 700 euros. Por este piso. Y este piso serán 30 metros cuadrados. No creo que sea más. De verdad. No creo que sea más de 30 metros cuadrados. Debe ser más o menos 30. O 35. No más. No son más ni de coña. O sea. Este salón debe de ser... No sé. 10 metros cuadrados. No creo que sean más. Y 4 son eso. O sea. Aquí serán... Bueno. Un poco más. A lo mejor son 12 metros cuadrados. ¿Sabes? Y la cocina serán 5 metros cuadrados. O 6. No es más. Y un baño de 3. Es muy pequeño. Y pago 700 pavos. Es de locos. Madrid es... A ver. Madrid es the place to be. Pero... Es un... Es un coste grande el de vida. De aquí. O sea. Yo... Yo me quedé... Por si acaso no me iba bien en Twitch. Yo confiaba en que me fuese a ir bien. Pero... Pero... Es que eso nunca se sabe, tío. Entonces. Si me quedaba tirado. Aquí tengo oportunidades. Es que... Es por lo que la gente está en Madrid. Igual que por lo que te vas a Ibiza a trabajar. ¿Por qué te vas a Ibiza a trabajar? Porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo porque hay mucho turismo. Y porque hay mucho movimiento. Bueno. Ahora no. Pero... No tanto bueno. Pero... Es lo que hay. Y entonces por el precio de los pisos. Está muy elevado. Yo ahora que tengo la oportunidad de moverme. Me moveré. Pero es que estoy cómodo aquí. Realmente. O sea. Me gusta Madrid. Me gusta mucho Madrid. La realidad es que es... No sé, tío. Me ofrece cosas que... Si me fuese a Lugo no tendría. ¿Sabes? Y entonces... Me da como cosa irme. Simplemente. Me da como cosa irme. Pero realmente... No debería vivir aquí por este precio. La realidad es que no debería vivir aquí por este precio. Pero bueno. It is where it is. Que estés cómodo es lo más importante. Sí. Obviamente. Lo más cómodo es... A ver. Pero es que yo cómodo estoy en cualquier parte. Con no tener un vecino que tenga un puto perro ladrando todo el día. O con no tener... Yo qué coño sé, tío. Pues una vecina loca que está todo el día chillando. Hombre. Los vecinos tienen que estar un poco hasta los huevos de mí también. Que yo estoy todo el día chillando. Pero estoy todo el día chillando en un horario normal. ¿Sabes? O sea. No estoy chillando a las dos de la mañana. Yo soy muy... Intento por lo menos ser bastante respetuoso. Y tener civismo y tal. Entonces pues... Yo realmente estoy aquí porque tengo amigos aquí. Y porque me gusta estar en la capital. Por si acaso. Y porque... Ahora porque estamos con COVID. Pero aquí hay muchos eventos de gaming. Hay oportunidades y cosas que me cunde. Tener alguna reunión con algún sponsor, etc. No van a tener una reunión en Coruña. Lo tienen pues aquí en Madrid o en Barcelona. Y yo en Barcelona me pongo en dos horas. ¿Sabes? Entonces... A ver. Tiene sus pros y sus contras. Realmente tiene sus pros y sus contras. Lo único problema que tiene para mí vivir en Madrid es... Que estoy lejos de mi familia. Pero aún así yo me he cogido un vuelo a las cuatro de la tarde el otro día. Y a las cinco y media estaba con mi madre. En... Allí en Coruña. Cogí el vuelo a Coru... No, a Coruña. Es decir. Pues bueno. A ver. Son... Es un poco caro el vuelo tal. Bueno, sí. Pero... Bueno. Por... Gracias a Dios me lo puedo permitir. Entonces pues bueno. Y bueno. Muy caro tampoco. Es decir. A mí los vuelos también los cogí con mucho... Mucha antelación. Pero no sé. Me valdrían a lo mejor... 200 pavos ida y vuelta. Algo menos. 180 pavos ida y vuelta. O sea. Que sí. Que es un precio a pagar. Pero bueno. Que el Blavacar me varía... 40 pavos. O 35 pavos. Es decir. Pues sí. A ver. Si estás muy acostumbrado a vivir aquí. Esto me pasa un poco como mi colega Alvarito. Tengo un colega de Salamanca que él... Él era de Salamanca y yo me fui allí a estudiar. Entonces yo... Para mí Salamanca ha sido la mejor etapa de mi vida. Y es un sitio que hace 10 años para estudiar era lo máximo. Era lo máximo a lo que podía ser. Bueno. Hace 12 años que empecé yo a estudiar allí. Ahora ha ido cambiando. Sigue siendo una ciudad fantástica para estudiar. Pero bueno. O sea. Ha decrecido mucho la cosa. Y claro. Él estaba hasta la polla de salir por allí. ¿Por qué? Porque él es salmantino. Entonces él estaba mucho más cansado que nosotros. Pero nosotros estábamos allí en la gloria. Entonces pues... A ver. Sí. Si ya estás muy acostumbrado a vivir aquí. Pues no es lo mismo. Pero... Para una persona que viene nueva. Yo al principio le tenía bastante tirria a Madrid. Y ahora estoy de puta madre aquí. ¿Sabes? O sea que... Bueno. Es lo que hay. Supongo. Amazon vende perchas. Bro. No tienes ni que salir de casa. Ya lo sé. Si perchas tengo. Yo no lo hago por dejadez chicos. Es por dejadez. No tiene más. Chicos. Voy a cenar ya. Son las nueve y media. Hice un stream muy cortito. Porque no lo quiero alargar más. Me apetecía hacer un stream indiferente. Espero que lo hayáis pasado bien por aquí conmigo. Nada me haría más feliz. Y... Y bueno. Lo repetiré algún día. ¿Vale? Algún otro día en el que me vea con ganas y con fuerzas de... De montar algún otro plato especial. De puto chef. Procederé a traéroslo y a enseñaros lo que... Que a mí me gusta cocinar. Yo llevo cocinando muchos años. Y aunque la gente se piense que solo vivo de Just Eat. Es cierto que pido mucho a Just Eat. Y me encanta Just Eat. Pero bueno. Yo soy buen cocinero. Y sé cocinar. Y sé hacer muchos platos. Otro día puedo haceros un pescado rico. O os puedo hacer un montón de movidas. ¿Vale chicos? Así que nada. Un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarme. Perdón por no leer las suscripciones. Y nada chicos. Es que a mí el chat no me funciona. Supongo que habrá más peña hablando. Pero es que no veis. A mí el chat no me va. ¿Vale? Es que mirad. Mirad. Aquí el chat. No sé si lo veis. Ahí está funcionando. Pero ahí arriba no se mueve. No sé si lo veis. Pero ahí arriba yo. El mío no lo muevo y tal. No sé por qué. Pero debe de ir un poquillo mal. Así que nada chicos. Un beso a todos. Gracias por verme. Espero que os haya gustado el tour. He hecho como Ibai. Llevo aquí un año y medio viviendo. Y he hecho el tour de la casa. Justo antes de irme. Bueno lamentable streamer chicos. Ya me conocéis. Muchas gracias. Luego le contestaré a Rubius. Que me ha hecho ilusión que me comente lo del Rust. Veremos a ver qué podemos hacer. Y bueno. La verdad es que me ha hecho ilusión que me lo comente. Porque es un puto crack. Es un tío al que respeto y admiro un montón. Ya lo sabéis. Así que le echaré un vistazo ahora a la propuesta. Y si hay algo guay ahí. Lo veremos. Vale chicos. Un beso a todos. Que tengáis un muy buen fin de semana. Nos vemos mañana. Estoy apuntando a la cámara. Y realmente tengo que apuntar a esta. Nos vemos mañana chicos. Cuidaros mucho. Chao. Cuidaros. Un beso a todos. No voy a hostear porque no puedo hostear desde aquí. Chao chicos. No sé ni cómo se apaga esto. No sé ni cómo coño se apaga esto. Porque esa es otra. ¿Cómo se apaga? A ver. Espera un momento. ¿Cómo se apaga esto? Bueno, no sé apagarlo chicos. Perdonad. Estoy fumándome un bogot. Disconnect, protect. No, no. Eso es protección por si se me cae. Chicos, estoy malito. Perdonad. No entiendo nada. No entiendo lo que estoy haciendo. Ah, vale. Es aquí. Creo que es aquí. Vale. Chao chicos. Cuidaros. Chao, chao, chao. Ah, bueno. Es que te saludan a la cámara. Idiota. Saluda a la cámara del iPad. Cripollas. Por Dios. Adiós. Que te cortes. Dios, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Córtate, coño. Córtate, coño. Córtate, coño. Córtate, coño. Gracias.